Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Valentina Ponte. El día de hoy estamos aquí en las oficinas de Global Intergold en la Ciudad de México. Y pues bueno, se preguntarán, ¿qué es Global Intergold? Global Intergold es una tienda en línea internacional que comercializa lingotes de oro físico de 24 kilates. Estos son el producto, los lingotes de oro en presentaciones de 1 a 100 gramos. ¿Y cómo funciona este sistema? Sencillo, a través de un sistema de puntos y de recomendaciones. Recomendaciones efectivas, como muchos otros negocios que has escuchado allá afuera, que te ofrecen un beneficio a través de que tú nos ayudes a recomendar lo que son los bienes y servicios, que en este caso es oro de 24 kilates. Aquí tenemos algunos lingotes. Y pues bueno, es una manera muy sencilla en donde nosotros y miles de personas estamos ganando oro a través de desarrollar un sistema de trabajo sencillo con un sistema educativo ya probado. Y pues bueno, estamos muy contentos ahorita disfrutando de esto. Y queremos invitarte a que tú conozcas esta oportunidad y te donas a esta gran familia. Porque recuerda que el oro es más que dinero. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.